Desde la Secretaría del Ambiente venimos trabajando en el Programa de Seguridad Hídrica y Recursos Naturales para la Vida, que avanza en conservar y proteger la biodiversidad a fin de garantizar los servicios ambientales. Por eso, en esta Semana Santa solicitamos a todos los viajeros y turistas que transitan y estarán en los municipios de Cundinamarca para que digamos un no rotundo al tráfico de especies silvestres. Esta Semana Mayor queremos que la ciudadanía no compre en las vías departamentales y nacionales estas especies de animales como loros, micos, guacamayas, tortugas, iguanas, entre otros, sobre todo la palma de cera, especialmente en época de celebración religiosa, en las que muchas especies son amenazadas, poniendo en peligro importantes ecosistemas en el territorio de Cundinamarca.